Hola a todos, estamos de vuelta con Feeding Frenzy 2, vamos a continuar, a ver si no pierdo Game Over. Vamos llegando como por la mitad, pero ya perdí mis continuos y todo. Ok, nos están presentando los pulpos que ya vimos en el video pasado. Dice que trates de mantenerte atrás de ellos para evadir su tinta. O si no, nos mancharán. Wow, ¿qué es eso? Hay minas, ok. Auxilio. Tú, dame eso. Bien, todos, vénganse para acá. Ok, si son minas, ya vi que hay una. Sí, veo como que de repente tronaba el lugar, pero ¿por qué truena o qué? ¡No! Casi me como yo solo. Ole. Frenzy. Tengo una vida. Estoy en peligro. Y caigo en las trampas. Que me acaban de decir que no llegue por enfrente, que les llegue por atrás. Ok, aquí. Cuidado con el barracuda. ¿Quién está dejando tantas minas en el océano? Ahora sí. Venga, se para acá. No puedo atacar la barracuda estando así. Sí, sirena, dame una vida, otra vida, dos vidas, tres vidas, cuatro vidas, cinco vidas, seis vidas, siete, ocho vidas, nueve vidas, quince, quince, treinta y dos. Si tan solo estuviera en el Yoshi Island, ahí te regalan vidas como si fueran dulces o no sé. Ah, mira esto. Intenta agarrar esta furia de Feeding Frenzy. Te va a poner en un trance de comer. Comiéndote todo lo que hay, al menos mientras sean más pequeños que tú. Es como un poder que limpia la pantalla de todo lo que puedas encontrar. Por ejemplo, si encontramos una de esas burbujitas aquí, todos los pesqueditos pequeños que están ahí, no los comemos de una. A ver si encontramos uno ahorita. Este juego amigable. Voy a perder... Mira, hay una vida ahí abajo. Voy por la vida. Dame la vida. Ábrete otra vez. No, ahora ya no hay vida. Sí, me acuerdo de eso también. Se hace que sí fuiste el que jugué en el Xbox. Está muy gracioso cómo se come todo así nomás. Ay, no, ¿por qué? Denme la vida. Ábrete y dame una vida. Necesito vidas. No quiero perder el Game Over. Hablando de perder el Game Over la barracuda. Me va a matar. Ah, Nelly. Te muero. Ah, ¿qué fue eso? Me la comí así nomás o qué? Se desapareció. No sé qué pasó. No sé qué pasó. Eso es loob. Ah, no. Se las come la... La perla o qué? Como que llegan ahí donde está la perla y la perla se los come. Ya perdí. Y ya perdí Game Over, ya. Hasta ahí llegué. No. Voy a tener que volver a empezar todo. Ah, no, mira. Sí me dejan donde me quedé. Lo único que pasa es que pierdes tu puntaje, ¿no? Ok. Ah, qué bueno. Ay, perdí Game Over en este juego. Pues por más simple que parezca, sí. Sí tiene su reto. Pero es un buen juego para relajarte, o sea. No es así como que... Mega Frenzy. Pero si te confías, pues... ¡Pum! Te comen. Ay, mis puntos. Perdí mis puntos. Oh, na. Extra Life. Túrdase. Extra Life. Ahora sí me dan la vida. Cuando la necesitaba no me la dieron. Yo, ¿dónde estoy? Estoy con tinta. Malditos pulpos. ¿Por qué me traicionan los pulpos? Ay, no. Ay, si no me come una, me come otro. Auxilio. ¡Ah! No, hombre. Pésimo, pésimo. Oh, no pulpos. Váyanse a chorrear tinta a otro lugar. Ay, no. El detalle con esos es de que tienes que recordar dónde andabas para que no te vayan a morder. Porque ves cómo vuela por todo el mapa. Pero luego no se te olvida que regresas a donde estabas. Y pierdes el control. ¿Qué es lo que me estaba pasando? Soy el pescadita. ¡Miam, miam! Ahí está. ¡Cachán! Otro bonus stage. A ver. Cambio de escenario. Estamos en una isla pirata. Pero parece que hay pocos barcos hundidos. Cuidado con las minas. Stumbable. Esta burbuja turde a todos los que están... Y también explotan las minas con esto. Cuidado. Ok, eso nos aturde a los pescaditos y también nos libra de las minas. Así que eso es bueno. Mis pescaditos explotan. ¿Qué hacen cuando están aturdidos? Sorprenderse. Solo me falta uno. ¡Alele! ¿Dónde va usted? A ver. Pescaditos venenosos. Si te comes un pescadito veneno... O no, un mino. No es un pescadito. Es un mino. Pero no sé que sea en español. Te envenenarás. Y mientras estás envenenado... Tus controles estarán revertidos. ¡Ay, no odio eso también! Cuando me voltean los controles, lo odio. Hace poco me pasó... Bueno, no hace poco. Estaba jugando uno que se llama Strider. ¿Era una perla negra? Sí, ¿verdad? Se me fue la perla negra. Ah, para una vida extra. Y hay unas partes en eso. No sé si ya las había platicado en otra serie o no. Porque eso lo jugué yo creo que hace más de un año ya. El Strider. De hecho me gustó. Pero a lo mejor si lo grabo, lo grabo en el otro canal. De RPGs. Porque ahí en los RPGs también quiero grabar juegos metroidvania. Pero en ese juego de Strider. Hay unas partes donde tienes que destruir unos como que... Son, ¿qué son? Son como generadores o no sé qué son. Pero... Básicamente lo que hacen es cambiarte la... Ay, no. Ay, no. Está todo al revés. No, es de lo peor. Entonces tienes que romper esos generadores o algo así para... Seguir avanzando en la historia y tumbar no sé qué cosa tienes que tumbar. Y cuando estás haciendo eso... Llegas a unas partes del juego donde pasa esto. Te revierten la cámara. Estás... O no, no es que controles al revés el personaje, sino que... Te cambian la perspectiva. Más que nada te cambian de que... Como si la gravedad la invirtieran. Pues... Por eso se llaman de gravedad. Ay, no. Estoy envenenado. Odio los controles al revés. Ok, ya. Otra vez la volví a agarrar. Pero bueno, ya soy grande. Entonces tienes que... Andar saltando... En el techo y acá. Y te voltean los controles. No tanto así, pero... Sí, es medio molesto. Y estaba ahí... En algunas partes de esas batallé mucho. Estaba así como que... Ay, no puedo. Sirena. Dame puntos. Dame vidas. Yum, yum, yum. Yeah. Ok. Pero está muy bueno ese juego Strider. Si lo pueden jugar, se los recomiendo. Y a lo mejor después lo grabo. Como les digo. En el canal que quiero hacer... De RPGs. Ahí quiero grabar... RPGs. Quiero grabar Metroidvanias. Y quiero grabar... Juegos de estrategia. Como Age of Empires. Y... Warcraft 3. Y cosas así. Toxic tips. Mientras tu pescado está envenenado. No te... No entres en pánico. Para... Para que no te muevas mucho. Mantén presionado el botón. Y así te... Libras del veneno. Ah, mira, no sabía eso. A ver. Eso hubiera sido útil... Que me lo dijeras antes. Juego, gracias. A ver. Ah, ok. Si hago clics así... Te quitas el veneno. Eso es bueno. Ah, por creer una vida... Perdí una vida. Cállelo, trompo. No. No. Oye. Lo hice a propósito para ver... Y me maté ya solo. Me autocomí. No. No puede ser. Estoy perdiendo todas mis vidas aquí instantáneamente. Oye. La perla. Todo empezó por la avaricia de comerme una vida... Que no pude alcanzar. Y ahora ya perdí... ¿Qué? Dos vidas ahí. Eso no es nada bueno. Ahí está. Un beso. Gracias. Yeah. Eso fue bueno. Hey. Dije, es pescado rojo. Pero no. De este rojo, no. Ay, es... Oh, tiburón, tiburón, tiburón. Cuidado con el tiburón. Y envenenado fui. Me estampé ya solo ahí. Va a perder Game Over aquí otra vez. No. ¿Por qué? No sé, perla. Gracias. Qué amable. La ira de Cod. ¿Quién es Cod? ¿Será el tiburón ese? Esos pescados que te envenenan son de lo peor. Dale. Oye, venga. A ver si ahora que venga mi cumpleaños me compro algún otro juego para grabar. He querido comprar la colección de Mega Man X. Porque son de mis series más viejas Mega Man X. Pero nunca las acabé. Llegué hasta el 5 nada más. Y si me compro la colección esa de Mega Man X, pues yo creo que los vuelvo a empezar todos. Y ya que llegué al 6, ya grabo el 6, 7 y 8. Los que son los que me faltaban. Pero no sé qué más podría jugar o qué más podría comprar. Tengo muchos jueguitos. A ver si hay otra votación como la que hice en Halloween. Ok, ahora sí puedo. No, pero eso no. Fija, ahora sí puedo comer todo. Pero no, eso no. Tengo otros juegos. Sí, como que... Subnautica. ¿Qué otros juegos tengo? El Slime Rancher. Va a ser tan grande. No veo los pescaditos pequeños. Slime Rancher. ¿Qué más tengo? Tengo muchos jueguitos. No sé si les gustaría ver aquí Stardew Valley también. También me gustaría jugar eso. Y ese yo pensaba grabarlo en el canal de RPGs. Pero si es popular y lo ven aquí, pues mejor lo subo aquí. Es lo malo que voy a tener que empezar a pensar así. Como que, ¿qué será popular aquí? Y lo que no será popular en los otros canales. Pero más que nada es porque quiero que, por ejemplo, en el canal de RPGs. Pues que entren puros que quieren ver RPGs. Así que no me vean feo y me digan cosas de que... Ay, ¿por qué subes esto? Cómete tres barracudas en dos minutos. Ok. Es buena práctica esto. Barracuda se empieza por la cola. Y luego... Hola, uno. Faltan dos. ¿Y ya perdí el bonus? Ok. Pues no, ya. Creo que ese fue el primer bonus que perdí. Distracciones brillosas. Algunas veces encontrarás... Estas cosas brillosas para distraer a los predadores. Muerde unos de estos para invocar un... Algo que distrae. Los predadores no podrán resistirse a seguirlo. Y con eso tendrás unos segundos de... Comer sin estrés. Sí, entonces es como que eso se lleva a todos los pescados grandes. Pero siguen los venenosos. Eso no es bueno. Ok. Ah, mira. Se fueron todos tras eso. Qué divertido. Demesar. Eh, sí está bueno ese poder. A ver, otra vez. Váyanse. Mira, el pescadito en el suelo. Está ahí bonita. ¿Quién será el humano que me está ayudando? ¿Seré yo mismo? ¿Qué más juegos tengo así? No me acuerdo. Estoy tratando de pensar. Lo que se me viene a la mente mucho es Subnautica. Slime Rancher. No me acuerdo qué más. Voy a tener que revisar la... Mi cuenta de Steam para ver qué tantos juegos tengo ahí. Que a veces hasta ni me acuerdo de qué juegos tengo. De tantos que tengo ahí. Está bien mal eso. No veneno, no veneno, no veneno. Ahí. No. Oh, no. Está. Ahora sí, vengan. Justo que agarré un pescadito envenenado salió un tiburón. Es lo que me pasa mucho. Me confío cuando me hago grande y me pasa esto. Ya, ya. ¿Otra vez? ¿Por qué igual? Gusto... Oh, no. Esto se supone que era un juego pacífico y tranquilo para relajarme. Y me hacen esto. Me ponen tiburones. Enfrente de pescados envenenados. Qué clase de sabotaje es este. ¿Eh? Este juego tan bonito y amigable está... ...escondiendo algo tan... ...tan malévolo como esto. No, no te lo comas. No, no te lo comas. ¿Ves? Esas burbujitas verdes... ...son malas. No te lo comas. Ya quiero ser suficientemente grande para comer un tiburón de esos. Seguimos todavía la ballena. Yo pensé que ya íbamos a ser la ballena, pero al parecer es hasta el final. Es muy grande, ¿no? Salta, salta por los globos. Ahora somos este pescado raro. Estos globos no son como los de la imagen, que eran de una vida. Ah, mira, hay unos pescados de espada. Me van a picotear. Ahora déjenme acomodar el ratón, porque no. Ah. Ya perdí otro continue. ¿Qué voy a hacer con mi puntaje tan bajo ahora? Cuando yo quiero ser el mejor jugador de Feeding Frenzy. ¿Eso qué era? No sé qué hace eso. Ese pescadito... Arcoiris, no sé qué hace. A lo mejor si paso esto sin que me coman, me dan más puntos. A lo mejor no leí bien eso. Ahora me voy a ir con cuidadito para mantener este pescadito. A ver qué hace. A lo mejor crece y me convierto en un pescado legendario. Ya no saltaré, porque cuando salto, me comen. No sé qué harán si salto. Se me olvida que puedo hacer eso. A lo mejor por eso estoy batallando. Si das click, puedes hacer esto. Me voy a volver así. ¿Saben qué? Sí. Por eso me he estado yendo mal, porque no estoy usando eso. Si doy click, te avientas. Y apenas me doy cuenta. ¡Chachán! Pequeño trago. Hay unos pelícanos. Terror con alas. Ten cuidado donde saltas, porque los pelícanos te pueden tragar en medio del aire. Si no, tienes cuidado. Más razones para no saltar. Sí, si necesito escaparme también. Ah, mira. Y ni saltando también. Si estoy muy arriba en el agua, te muerden. No vi el pescadito que hizo. Me comieron y no lo tenía. El pescadito dorado. Ahorita había otra, ¿no? Casi soy comida de pelícanos. Casi pelíper me iba a derrotar. Se iba a comer un Magikarp verde. Shiny. El Magikarp Shiny es dorado. Ya no me acuerdo. Solo sé que el Garados es rojo. Yo creo que ese fue el primer Shiny que vieron todos. Porque era el único que podías encontrar, tal cual. Deliciosa comida. Soy un pescado y me gusta la comida. Así que acabo mucha comida. No, me gustan las espadas porque me pican. Así que evadimos los pescaditos de espadas porque luego me hacen daño. Ahora ya tengo dos pescaditos de arcohélicos. Pescaditos morados. Qué delicia. O no, espada casi me come. No queremos que nos coman los pelícanos, ni las espadas, ni los tiburales. Ahora sí, espadas. Buffet de espadas. Son los mejores buffets que hay. Qué tan grande tendría que ser para comerme los pelícanos también. Vean qué delicia. ¿Vienes, sirena, por mí? Sí. Bien, de beso. ¡Tarán! Tres mil quinientos ya comidos. Devorados. Ñam, ñam, ñam. No, no quiero saltar. Así. Puedes hacer más puntos y saltas y haces trucos, pero no... Así no puedo ni saltar normal. Eso, mira, así me puedo escapar. Es lo que no he estado haciendo hasta ahora. Uy, pescaditos esos no sé todavía qué hacen. Tú, 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 tú. También estoy pensando si... Si sí grabar Pokémon en este canal o también mandarlos al otro canal. Porque siento que Pokémon también es otra serie que puede ser muy popular. Si se hace muy popular una serie de Pokémon en el canal de RPGs. Todos van a querer Pokémon, Pokémon, Pokémon. Y luego si quiero grabar otro RPG más raro. Me van a decir, ay no, ¿por qué subes eso? Mejor sube Pokémon este y este otro Pokémon. Entonces no sé. Si también llevarme Pokémon a ese canal. O hacer también un canal de puro Pokémon. No, no sé qué ser. Porque al parecer es lo que... Es lo que he visto que han hecho también varios que son youtubers de plantas contra zombies. Se hicieron su propio canal de plantas contra zombies. Y yo, órale. Yo trataba de tener todo en el mismo canal, pero... Al parecer me afecta mucho eso. ¡Ay, tiburón! ¡No me lo puedo comer! Ya quiero comerme un tiburón de eso si no puedo. ¿Cuánto me falta para eso? ¿La ballena se lo podrá comer? ¿Sirena? Sí. Pero salió del otro lado. Me engañó. Me ha engañado la sirena. La sirena me ha engañado. No sé. Todo eso es lo que tengo que pensar. En este tiempo. Mientras. Pienso en los nombres y todo eso de los otros canales. No leí nada. No leí leer. Ok. 6 de 125. ¡Wow! Cuadruple, quintuple, cinco, seis, tuple. También, por ejemplo. En los canal de RPGs también sería Diablo. Me llevaría Diablo para allá. He estado jugando Path of Exile también. Tal vez sea divertido grabarlo. Quiero hacerme una bruja. Que sea de invocaciones. Que invoque zombies. Ay, no. Que al parecer creo que también tengo que comérmelo de arriba. Ah, lo electrocuteo. ¿Qué fue eso? Se hace que este también va a estar un poco difícil. Sobre todo por los de arriba. Ahí está. Ahí está. Tengo que empezar a grabar también Resident 4, que fue el que ganó en la votación. No es que el salvaje Toby Fox apareció con su Undertale. No, ¿cómo se llama? Deltarune. No me pude resistir y grabé Deltarune cuando salió. Me gusta mucho, está muy bueno ese juego. ¿Qué tal lo que me falta tan arriba? Falta uno. ¿Qué me faltará? ¿Qué me falta? ¿Será un pescadito? Va a ser uno de estos bichos. Ahí estaba. Ahí estaba y no lo agarré. No, me faltó uno. Pero bueno, alcancé a grabar Yves. Aunque tampoco lo vieron muchos. A estos te pican. No trates de comértelos. Ah, no. Sí te los puedes comer, pero si están inflados, no. Porque te hacen daño. Rebotarás y perderás puntos. Wow. Esos no solo te hacen daño. Te quitan puntos también. Wow. Ah, menos cinco puntos. Ah, es que no me los... No, sí, sí me los puedo comer. Pero pues... Si están inflados, no. Sí. ¿Qué se cree? ¿Este es un globo o qué? Ah, sí es un globo. Mira, tengo seis vidas. Ya las voy a perder todas aquí. Qué bien. Váyanse todos. Todos para afuera. Bueno, se imagina así como que se inflan. Y te les quedas enfrente esperando. Y como que... Bueno, amigo, pues ni modo. Ya te tengo. Más de que decidas a desinflarte. Y pues ya. Acabemos con esto de una vez. Bueno, pues ya que... Y se desinfla. Nomás estás haciendo esto más tardado. Tengo que llegarles por atrás también, va. Aunque estén más grandes, no me los puedo comer todavía. Esas son tunas, ¿no? Es un atún. Esos globos me están quitando todos mis puntos. Tuna. El tiburón me salvó. La tuna me iba a comer. Esas cosas. Se hace que mejor voy a ignorar los globos. Ahora sí, tunas. Atún. Si no me equivoco, sí son atunes. No me puedo ir yo también. Y que me agarren. Casi me agarren. Mira, ahí sí dice click. Y me salvé. Me empujó. Tratando de recordar que más juegos tengo. Pero varios que me piden, sí los tengo ahí. Recuerda el botón derecho. Para absorber. Sí, no uso mis botones así. Lo que no me dijo es de que, oye, recuerda que puedes presionar el botón para moverte así. Ah, usted ya se está poniendo más agresivo. Ve. Tuna. Tuna, 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 tún. Puros pescados gigantescos aquí. Ok, ahora. Ok, ahora. Vénganse. Ok, si lo traigo así cuando está inflado, no me lo puedo comer tampoco. Era otra duda que tenía. Ay. ¿Cuántas veces puedes decir Frenzy en un mismo video? ¿Qué? ¡Ey tuna, déjame en paz! ¿Todavía no puedo comerme eso? ¿Y dejo que más casas? No, ¿por qué? No había nada que comer. Mega Man Battle Network, también he querido jugar eso. Hay tanto que jugar... ...que es difícil elegir qué jugar. Váyanse todos. Ah, ya puedo comerte unas. ¡Tiburones, no! ¿Dónde salió ese tiburón? Hay muchos tiburones ahora. Este pescado parece que tiene un bigote. Se ve medio extraño. Lo siento, tiburón, pero eso es lo mía. ¡Ah! Ya perdí Game Over otra vez. A ver, lo voy a dejar aquí porque creo que ya me pasé de tiempo, pero a ver. No tengo marcador de tiempo aquí ahora, así que no sé cuánto llevo. Continuamos en el siguiente episodio. Gracias por ver. Los veo la próxima. Salud.